Muy buenos días, Nole. Buenos días para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de una historia increíble, cómo el segundo personaje se convierte en el protagonista de la historia, cómo una cadena de favores se convierte en una cadena de milagros, podemos decirlo. Vamos a hablar con Javier Artigas. Él es emprendedor, es el creador de Connectus Medical, una plataforma que permite que personas que están en diálisis viajen por el mundo, que eso era un imposible para quien estaba haciéndose un tratamiento de este tipo. Bienvenido, Javier. Es un placer tenerte, un gusto tenerte. Muchas gracias. Te hemos tenido acá en diferentes momentos. Hoy es un día particular, ya que mañana se cumplen dos años del trasplante de riñón. Sí. Porque vos también fuiste un paciente. Sí, fui un paciente en hemodiálisis durante casi cuatro años, y el 9 de agosto del 2017 me trasplantaron. Bueno, es un gusto tenerte para celebrar la previa, digamos, de esto, que bueno, que es una maravilla, que te dio un bonus track en la vida. Sí. Pero no solamente eso, sino que estás ayudando a mucha gente. Porque esta plataforma permite que muchísima gente, mucho más de lo que pensábamos, es un porcentaje altísimo de personas que están haciéndose diálisis en el mundo, digamos. Sí. En el mundo hay aproximadamente 6 millones de personas que se están dializando y otros tantos que no tienen acceso a diálisis y lamentablemente mueren. La diálisis es un proceso por el cual uno filtra su sangre de los minerales de los que va ingiriendo todos los días. Cuando el riñón ya no te funciona, obviamente tenés que pasar por una máquina que lo que te hacen es funcionarte, pasa tu sangre durante cuatro horas, tres veces a la semana, y es un proceso que es bastante cansador, digamos, ¿no? Hasta que lográs tener tu riñón en un promedio de aproximadamente tres y medio, cuatro años. Pero hay muchísima gente que tiene familia en el exterior. Sí. O tiene que viajar por diferentes motivos. Por trabajo. Por trabajo o por tener ganas de viajar. Sí, exacto. Y esto era una limitante. Digo, era porque a partir de ahora podés viajar a muchísimos países. ¿En cuántos países estás presente? Hoy nosotros estamos en 150 países y con 8.000 centros dentro de la plataforma. Cuando es una locura que en el 2015 empezamos con 14 centros en tres países. ¿Qué volumen de pacientes manejan? Hoy tenemos 156.000 pacientes. Es de locos. Pero además de seguir hablando de esto que eso le da calidad de vida a la gente, y de eso se trata nuestro programa, ¿verdad? Quiero contar la historia que está detrás. Quiero que vos la cuentes, porque es digna de Netflix. De hecho, creo que puede llegar a estar. Damos ahí unos títulos. Puede. Pero realmente mucha gente la conoce, porque inclusive se ha viajado diferentes audios o has estado en varios TEDs. Pero nos podés contar brevemente, parece a gente que de repente no conoce cómo la vida da vueltas. Bueno, en realidad todo sucede cuando yo me quedo sin trabajo, me despiden de la compañía donde yo estaba trabajando y me encuentro sin la posibilidad de tener ingresos. Pongo una parte de mi casa en alquiler y entre una cantidad de gente que vino a mi casa, vino Hernán Casciari, que es un escritor argentino, y tuvo la mala suerte de infartar. Sé que está ahí justo en la pantalla. A través de Airbnb, ¿no? A través de Airbnb, exacto, una plataforma de rentas vacacionales. Él infarta y entonces mi esposa rápidamente lo lleva al sanatorio y le hacen la primera asistencia, va al hospital de clínicas y ella lo hizo en un trayecto que habitualmente desde el Prado al hospital de clínicas lleva 40 minutos. Ella logró hacer una cápsula con patrulleros y demás y lo llevaron prácticamente en 16, 17 minutos y logró llegar. Y se logró salvar, en realidad. Y a partir de ahí, él hizo una reseña, una evolución que hay que hacer a través de la plataforma y esa reseña se hizo viral. Es que es impresionante. Sí. Además, justamente, en la exposición de escritor y siendo un gran narrador... Es muy divertida. Es divertida, te toca el corazón y dices, no, no, no. Al punto tal que fue llevada a un TED, ¿no? Eso que están viendo en este momento, ahí en la TED Vancouver, donde Joe lee la reseña y ahí estaba Bill Clinton... ¿Para qué nos pasamos una cosa por alto para la gente que no sabe quién es Joe? Joe Gebbia es el cofundador de Airbnb que estuvo en mi casa 10 días. Luego de todo este acontecimiento, en el 2016, se quedó 10 días en mi casa y nos hacía preguntas como ¿qué grupo sanguíneo tenía Hernán? ¿Qué grupo sanguíneo teníamos nosotros? De hecho, mi esposa, porque en realidad ella fue la que donó sangre para la operación de Hernán y él lo llevó a una TED Vancouver donde estaban Steven Spielberg, Bill Clinton y se reían de la situación porque parecía absolutamente increíble y a raíz de eso fue que la plataforma y otras cosas más, porque ganamos dos premios del MIT, un premio del gobierno de Israel, otro del Reino de Suecia. Entonces, la plataforma despegó, tuvimos una inversión de Joe y entonces despegó y es lo que nos hizo realmente estar hoy donde estamos en 150 países. Es que Javier, vos le salvaste la vida o le salvaron la vida a Hernán, pero Hernán de alguna manera a raíz de esa reseña también le salvó la vida a ustedes. No, 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 retribuyó, sí. Porque al viralizarse y al llegar a que este, al gringo, que es uno de los millonarios de los milenials, no milenials, es un millenial, pero sí, es una de las fortunas, la compañía vale, para que tengan una idea, 40 billones de dólares. Y su fortuna personal está en los 7 billones de dólares y tiene 37 años. Increíble. Y él, este, ¿le interesó? ¿Se quedó en tu casa? ¿Se quedó en mi casa? ¿Se hizo el apado? ¿Que nadie salió de qué estaba acá? Sí, eso para mí fue una preocupación porque se quedó casi 10 días y yo le decía, yo necesito que alguien sepa que vos estás acá porque me da miedo de que salgas a la calle y te secuestre o pase algo y el culpable se halló. Obvio, obvio. O sea, y él agarraba el auto y el mismo auto que llevamos a ganar un Chery Cucú, agarraba el auto y salía para recorrer Montevideo y yo temblaba cada vez que salía. Pero sí, fue, estuvo 10 días, andaba medias en mi casa, era como uno más de la familia. De hecho, nosotros tenemos hoy un grupo que se llama Hey Family, para que lo tengan en WhatsApp. Y ahí fue donde se interiorizó de tu estado de salud y de esta plataforma que querías desarrollar y se asocia contigo. Claro, en realidad yo le cuento, en un momento me dice, contame qué estás haciendo y yo le cuento y me dice, ¿tenés ayuda? ¿tenés colaboración? ¿Alguien te invirtió? No, nadie. Contame de qué se trata y yo le cuento y me dice, me parece bueno para poder integrarlo al programa de comunidades. Déjame pensarlo y déjame hablar con Airbnb en San Francisco y a los dos días ahí tenía un contrato donde él invertía y ahí ese fue el despegue de la compañía. ¿Y esto fue cuánto tiempo atrás? Esto fue en el 2016, nosotros modificamos la plataforma en el 2017 porque la primera plataforma estaba atada de palillos porque habíamos invertido lo que nos quedaba que eran 1.700 dólares y la plataforma ahí a raíz de eso se modificó de la inversión, etcétera, etcétera, se modificó y hoy es una plataforma que tiene mucho dinero puesto y diseño de experiencia y un montón de cosas. Una plataforma que funciona con no médicos, con pacientes que ayudan a pacientes. Sí, nosotros solamente trabajan con nosotros pacientes que son mentores de pacientes, ¿no? O sea, encontramos un... es como un momento de epifanía, es decir, a ver, ¿por qué si yo lo puedo hacer no lo puedo hacer otro? Claro. Y entonces tenemos pacientes en todo el mundo que ayudan a otros pacientes a... 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 a guiarlos para que viajen. A guiarlos, porque digo, si vos te vas de viaje y sabés que dependés de la hemodiálisis, tenés que estar tranquilo, seguro, que tenés el lugar, que te lo van a hacer, que no esperan un tema de dinero. Ustedes le dan todo resuelto. Cuando viajas ya tenés todo pago organizado. Sí, todo pago y más que nada la parte de... 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 motivacional o el abordaje emocional que vos te das cuenta que es lo que el paciente, todos los pacientes precisan para poder tener una actitud distinta frente a la enfermedad. Y además una tranquilidad para poder viajar y disfrutar del viaje porque sabés que eso se va a cumplir porque si no, no te lanzás. Es cambiar el paradigma. O sea, yo siempre digo lo mismo. Antes, cuando cuando no no estábamos nosotros el paciente lo que hacía era ver dónde había un centro y qué había además para poder disfrutar. Hoy es distinto. Hoy decís me quiero ir a Aruba porque sé que el centro ya lo tengo lo tengo asegurado y eso lo vemos nosotros que nos piden Aruba que nos piden India que nos piden China entonces antes tomaban vacaciones y iban acá al sur de Brasil y nada más y hoy tenemos pacientes por todo el mundo. Se abrió el mundo. Claro y para nosotros es un orgullo enorme. Para nosotros Uruguay es un orgullo de que hayas logrado esta plataforma y además te felicitamos por esta historia de vida que ya te digo para mí me parece como una historia de verla en una serie y decir no, no puede ser pero es real. Acá estás. Ya va a haber noticias de eso. Javier Ortigas y bueno capaz que estamos dando titulares acá un gusto tenerte seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.